Domination. Rule number six. There's always another war, another cantina, another capture zone. Tres, dos, uno. Take the zones. Defend them to the end. We're taking zone A. This killstreaker on, kind of legendary. Bloodthirsty today, eh? ¿Lo quiere matar o no quiere capturarlo? This revolution single-handedly, eh? Jajajaja. That's a lot of deaths for one life. Dezbono también. Vamos a disparar a Holanda, por tal de segundo. Un superador. Tres, tres de ping. Se sentí tre de ping. ¡Gracias! 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 Estamos tan demasiado raro Demasiada bala. Demasiada bala. Senji. Senji. Zon B is in danger. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!